Buenos días ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Prepárense, hoy toca tren superior Bueno, ya estoy mejor, gracias por preguntar, me siento ya súper recuperada, si no, no estaría aquí con ustedes, así que espero que ustedes estén mejor que yo, hoy toca tren superior, seguimos con los entrenamientos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, ¿ok? Agarren sus pesas, no vamos a necesitar pesas y si tienes dos pañitos de cocina, no los vamos a utilizar mucho, pero bueno, si los tienes, búscalos. Miren, yo sé que ya se nos va un poquito, tal vez la motivación de seguir entrenando, de seguir haciendo las cosas, quiero que entiendan que esto es algo que tiene que perdurar en el tiempo, ¿ok? Por el resto de nuestras vidas, el hecho de entrenar todos los días, una hora, una hora y cuarto, ¿ok? Entonces quiero que no perdamos la motivación de seguir, de seguir haciéndolo, yo sé que los entrenamientos son intensos y a veces nos provoca entrenar con menos intensidad, recuerda que la intensidad depende mucho de tu día, de tu estado de ánimo, lo importante es que siempre te exijas, pero no parar, ¿ok? Bueno, voy a buscar mis pañitos y comenzamos a las 10 y 3, ¿ok? ¡Lista! Comenzamos ya mismo. ¡Vamos! Comenzamos en 3, 2, vamos con un warm-up y comenzamos nuestro día de entreno superior. ¿Listas? Subo volumen y we out! ¡Vamos! Vamos, vamos a comenzar con un pequeño warm up Vamos, vamos Abro, cierro Abro, cierro Abro, cierro Abro, cierro Abro, cierro Y vamos a empezar Y ahí, vamos arriba Arriba Completo, arriba Y detrás Dos, tres Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Una sola pierna Una sola pierna Una sola pierna Cambio Cinco Apag Cinco Cuatro Tres Dos Comenzamos Ok, comenzamos con el primer circuito Se los voy a explicar Listas Ok, primer circuito Ok, como ustedes saben que a mi me encantan los push ups Siempre estoy pensando en diferentes variaciones Entonces, este no lo hemos hecho Primera vez que lo intentamos juntas Nos vamos a acostar Ahorita subo la música Nos vamos a acostar con este brazo Subo Subo Ok Vamos, acá Y cambio de lado Voy al otro brazo Ok Acá Uno Dos Ese es el primer ejercicio Ese es el primer ejercicio Segundo ejercicio Ok Agarramos nuestros pañitos de cocina O pañitos del baño Lo que sea En el piso, ok No el yoga mat Porque el yoga mat va a hacer que no resbalemos bien Entonces Vamos acá Vamos acá Bueno, el yoga mat lo podemos utilizar para apoyar las rodillas, ok Que nos duele Entonces Vamos acá Abro Cierro Ok Deslizando Abro Y cierro Y el último Es un tricep deep No Medio calor Es un tricep deep Al mismo tiempo que bajamos, subimos la pierna Subimos tantas cosas que tengo puestas Acá Tricep deep Voy acá Entonces Bajo Y al bajar Subo una pierna 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 ¿Listas? Let's do it Subo volumen El timing está aquí Y we out Vamos La música alta ¡Listas! We out sisters Let's do it Cinco Cuatro Vamos Tres Dos We out Ya comenzó Espero que nos escuchó Vamos acá Uno Dos Tres Cuatro Abro la mano Cinco Tres Ya, eso puede cambiar Cambio Voy, cambio de lado Aquí Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 Listo Tres Tres Abre los baños Abre el baño Ahí voy Tres Tres Abro Sierro Abro Sierro Abro Sierro Sierro Abro Sierro Abro 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 Cierro Sigo Abro Abro Cierro Abro Sigo Cierro Abro Sigo Cierro Abro Bajo y subo. Bajo y subo. Bajo. Para un tránsito. Subo en la pierna. Bajo y subo en la pierna. Bajo. Velo. 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 Arte, brazos Voy, segundo circuito Segunda vuelta Vamos Voy Listas Cuidados Voy, acá Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Seis Cambio de lado Voy Vamos, las brazos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cambio Voy Con los bañitos Y voy Apoyo Las rodillas Abro Push Abro Push Abro Wide push Abro Push Abro Abro Push Abro Push Digo Push Abro Push Abro 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 Tres Abro 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 E C C Tres 4 6 7 ¡Ah! 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 ¡Shake it up! ¡Quindigo! ¡No paro! ¡Como! 1 2 3 4 5 6 6 6 7 Ok Sigo Última vuelta Let's do it We Out Let's do it 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 6 7 Cambio de lado Sigo 2 2 2 Sigo 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 1 más que me la comí 2 2 4 4 5 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 6 6 8 7 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 12 13 13 14 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 18 19 20 20 14 16 18 16 18 19 22 22 22 23 23 Ok Voy Bien A ver si bien el cabello Pero la vi ayer Cuando te lo lavas, super spongy Ok, listo Voy, segundo circuito Dale que seguimos Ok A ver Esta es otra variación Nueva, siento que ya Hemos avanzado muchísimo Y podemos, ok Si estoy haciendo estos ejercicios Porque siento que todas Hemos avanzado y lo vamos a lograr Ok Agarra los fallitos La apoyo las rodillas aquí Ok Voy acá Uno enfrente Uno Dos Es difícil Vamos poco a poco Ok Si puedo bajar hasta acá Voy, ok La idea es bajar Lo más posible Y si tu pañito no resbala Pues va a ser más difícil El ejercicio Porque el hecho de que no nos vale Te va a hacer el ejercicio aún más intenso Ok Entonces Algo que nos vale Segundo High Plank High Plank Nos ponemos en High Plank High Plank Ok Vamos Uno Dos Bajo Uno Dos Subo, ok Entonces El Plank Jack Plank Jack Es esto Plank Jack Vamos a alternar Un push-up Y la segunda vez Levanto brazos Para no fatigar mucho Los brazos con los push-ups Y el último Ok Ahora si Agarramos nuestras mancuernas Y Vamos acá Paramos Y vamos Tricep extension Shoulder press Tricep extension Shoulder press Shoulder press Ok ¿Estamos listas? Ok I hope so Vamos Esta canción Es porque Vamos acá Vamos Vamos Voy Estoy poniendo la canción Ya voy Vamos Bien Y estamos fuera ¡Listas! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí Apoyo las rodillas Y Un brazo Y el otro Un brazo Y el otro Con calma No se frustren Poco a poco Uno Dos 1, 2, lo que puedas, muy bien, cambio, manja, puso al terno, quinta, estoy, voy, 1, 2, puso, 如, 1, 2, 1, 2, pulso, voy, 1, 2, 1, 2, puso, voy, 1, 2, 1, 2, sigo, 1, 2, pulso, 1, 2, 1, 2, Dos, uno, dos, y voy. Uno, dos, arriba. Agarra sus mancuernas. Let's do it. Voy. Tricep extension, tricep extension, shoulder flex. Voy, tricep extension, shoulder flex, tricep extension. Ok, listas, comenzamos. Vamos a hacer todo. Let's do it. Ahora es tirar, no me llena. Tira la dos chutes. Listas. Diez segundos, y we out. Vamos, vamos, agarra esos pañitos. Agarra los pañitos. Apoya las piernas. Y vamos, poco a poco. Yo sé que es un ejercicio nuevo. Estamos agarrando el ritmo. Four times. One more time. Tengo. Voy. Uno. Dos. Voy. No me rindo, no paro. No paro porque es difícil, no paro porque es descansada. Sigo. Sigo. Two plane jacks. Push up. Two plane jacks. Levanto. Listo. We out. Uno. Uno. Dos. Y bajo. Uno. Dos. Arriba. Uno. Dos. Bajo. Uno. Dos. Voy. Arriba. Uno. Dos. Bajo. Uno. Dos. Y luego. Uno. Dos. Dos. Bajo. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Último. Woo! Voy. Con cuernas. Vamos. Voy. Tricep deep. Shoulder press. Sorry, tricep extend, no tricep deep, uno, voy arriba, voy, uno, voy arriba, uno, voy arriba, voy arriba, uno, voy arriba, uno, voy arriba, uno, voy arriba, oh my god, ok, llevamos dos vueltas del segundo circuito, nos falta una, y pasamos al tercero, cuarto, finisher, vamos con todas. Listas, un poquito de agua, un sip of water. ¿Lista? Voy. Todo el volumen, ¿quién está lista? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¡Vamos a hacerlo! ¡Woo! Ok. Agarren sus pejitos. Agarren sus pejitos. ¡Vamos al último año y mazo! Uno, ¡ premiers cuando se salga! Un brazo por lo general es más fuerte que el otro En mi caso el izquierdo es más fuerte Listo, cambio Plank jack, let's do it Muy bien, let's go Uno, dos, push-up Y uno, dos, up, up Uno, dos, push-up Uno, dos, go Uno, dos, give me that push-up Uno, uno, dos, up, up Uno, dos, push-up We out Uno, dos, up, up Uno, dos, done Perfect, cinco segundos Last one, grab your wings Uno, dos, do it Try to hit that bench here Uno, shoulder press Try to hit that bench here Try to hit that bench here Uno, dos, three, up Woo Sigo Hang it up Sigo Uno 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 Dos Seguimos Vamos con el tercer circuito Ok Miren, para hacer estos ejercicios lo más efectivo posible Tienen que Primero hacer todo el tiempo completo Y segundo Cuando sientas fatiga, no parar Seguir Y sobre todo seguir si queda más tiempo Voy Tercer circuito Cobra push-up Este ya lo hemos hecho Ya ustedes son una super pro Cobra push-up Les explico El cobra push-up es un push-up de los más avanzados Entonces Si el push-up sin las manos Todavía no nos sale Vamos a apoyar las rodillas Quiero que hagamos el mismo movimiento Ok Ok Los glúteos salen un poquito Y luego Todo sube completo Ok ¿Listos? Segundo Burpee Ok Es un burpee Entonces vamos a poner Un bañito Un bañito ¿Verdad? Y vamos Y vamos De lado a lado Bajo Pusho Voy De lado a lado Aquí no quepo De lado a lado Pusho Ok Y el último Con las pesas Vamos a hacer un front braces And we hold it Ok ¿Cómo es eso? Ahora las pesas Los front braces Por lo general Es mejor hacerlos Con las manguernas menos pesadas Para que no le den un poquito En form Entonces vamos acá Acá Uno Dos Tres Bajo Voy Uno Dos Tres Bajo Ok Eso es todo Por el circuito tres We Out Vamos Con todas Sí Con todas Miren como se pueden ver Estamos aquí Inventando un poco Con la música Es música En inglés Es la que sabemos Que no se va a cortar Así que bueno A nosotros En realidad Estamos jugando Y nos gusta Muy Listo Sí Vamos 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 We out Cobra push up Es el primero Vamos We out Cobra Bike Y subo Regreso Y subo Pures 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 Cobra Attach Pures Pures ultimo ok voy burpee en push up vamos voy salto salto miren pueden hacer el push up completo o pueden dejar caer el cuerpo el express push up como lo habíamos puesto express push up regular push up alterno express push up regular push up express push up vamos alterno y no para ok voy agarra tus manos fuertes no no voy aguanto uno dos tres relajo sigo uno dos tres bajo voy uno dos bajo uno dos bajo ultimo uno dos tres bajo listas ya y listas para la próxima vamos un chorbito de agua sip of water dos estamos listos ok vamos tres dos dos voy voy vayan descansando chiqueros mientras busco una que nos active diez segundos que no no pulso pulso vamos un un des 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Body! ¡Buerpe! ¡De lado a lado! ¡Vamos! ¡Express push up! ¡Y voy! ¡Express push up! ¡Regular push up! ¡Voy! ¡Ya can't see this! ¡Keep it up! ¡It's going! ¡Don't get up! ¡Don't give up! ¡Vamos! ¡Express push up! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Ok! ¡Vamos! ¡From raises! ¡Front raises! ¡Let's do it! ¡Voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Bring it down! ¡Up! ¡Uno, dos, tres! ¡Down! ¡Again! ¡Voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Down! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ok! ¡Listo! ¡Nos queda un circuito! ¡Un round! ¡Un round! ¡Ok! ¡Let's do it! 10 segundos ¡Ros! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cobra push up! ¡Escreta primero! ¡Chibe out! ¡Let's do it! ¡Woo! ¡Woo! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! Grab your towel Express push-up Lula Regular push-up Vice, single Express push-up Lula Even regular Push-up Vice Express push-up Lula Cambio Regular push-up Defendido Voy Ok Lista Vamos Rápido Esporto volando Vamos El volumen del timer está arriba Vamos 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 3 2 Bajo Bajo Tres Dos Bajo Ok Vamos Vamos El último circuito Voy Ok 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 Tres Tres Vivo Tres 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 High plank Alternando Como es esto Voy aquí High plank Acá High plank Este es low plank Y este es high plank Plancha elevada Plancha regular Voy Voy Hago acá High plank Y voy Hacia un lado Tricep extension Subo Hacia el otro lado Tricep extension Ok Para hacer el tricep extension Creo que no me expliqué bien Para hacer el tricep extension Las manos tienen que estar Más adelante De lo que estarían Si estuviésemos haciendo una plancha elevada Entonces En vez de estar acá Ok Que están prácticamente Paralelo a nuestro hombro Van a estar Hacia más adelante Ok Entonces vamos Uno Cambio hacia adelante Dos Ok Entonces No es paralelo a tu A tu torso Sino más adelante Segundo Vamos a hacer un bicep hold Oh my god Ok Con las mancuernas pesadas Ok El bicep hold Es aguantar acá Las pesas En un bicep curl position En una posición de bicep curl Ok Entonces Ambas Aguantamos acá Las mancuernas pesadas Ok Y el último Es un mount climber Bajo acá Mount climber Uno Dos Tres Cuatro Y Abro Ok En el wide push up Y me quedo ahí Mount climber Wide push up Ok High plank Es como un high plank Es como un high plank Pero no es un high plank Porque tiene que ser más en su frente Tricep extension en el piso Bicep hold Mount climbers And wide push up Ok Ahí están los nombres Los ejercicios Vamos con el último Vamos con el último Ok Voy Listo ya les doy volumen Último Dale sis Let's do it please Si tratan de buscar una canción que nos active Que no nos lo vayan a quitar Que no nos lo vayan a quitar Bueno Vamos con esa No sé que tal estés Let's do it 10 segundos Cuidados Vamos acá Voy Gapio Voy 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 Ok, aquí estamos en bicep hold, me desconcentré por lo de la música Vamos, acá Aguanta En bicep hold Aguántalo Sigo Sigo Aquí No me he movido Sigo Sigo One Último Man climbers En push up, wide push up Listas Uno, dos, tres, cuatro Wide push up Wide, wide push up Me quedo en wide, wide position Uno, dos, tres Cuatro Va Uno, dos, tres Cuatro Vamos Cuatro Sigo Uno, dos, tres Cuatro Y voy Y voy Uno, dos, tres Cuatro Y voy Uno, dos Listo Listo Comenzamos de nuevo Vamos Vio Voy All right High plank Alternando Uno B voy al otro lado 2 voy al otro lado 3 otro lado 4 voy sigo 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 ok último ejercicio bueno no, segundo bicep voy aquí, aguanto 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 sigo sigo ya casi ya casi sigo 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 ah 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 uh voy voy eh malzheimer voy justo me pongo en posición voy de una vez igual uno dos tres cuatro voy cuatro uno uno cuatro dos cuatro uno 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 cuatro cuatro uno 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 Último, último, último. ¿Qué es eso? ¿Qué tiempo que sigas? Si no hay tiempo que perder. Voy. Acá. Extensions. Cambio. Extensions. Voy. Extensions. Voy. Extensions. Voy. Extensions. Voy. 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 Bicep, hold. Hold it. That is perfect. Hold it. 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 hasta el pulco máximo extremo vamos mount climber vamos vamos y vamos 1,2,3,4 ok vamos 1,2,3,4 poi 1,2,3,4 poi 1,2,3,4 poi 1,2,3 1,2,3 0,2,3,4 1,2,4 1,2,3,4 ok Me encanta la hora de prender los comments. Ok, miren. Seguimos rápidamente. Seguimos rápidamente con lo que queda de la rutina. Vamos, vamos con el finisher de brazos y luego con el finisher de cardio. Ok, hoy sí sentí bastante la fatiga en los brazos. Estuvo bien enfocado, bien aislado en el entrenamiento de brazos. No incorporamos mucho cardio, simplemente fue trabajo de upper body. Esto ya me costó hoy, pero it did it. Good. Vamos a poner, Andre, vamos a poner Sally con shoulder press. Wow. Ok, vamos a poner Sally con shoulder press. Lo único es que cuando hicimos el Sally con bicep curl, el Sally es invertido. Porque en el green Sally up, green Sally down. En el down es donde vamos a hacer up y en el up es donde vamos a hacer down. Porque si no, este... A ver, a ver, a ver, ya va. El finisher de brazos es lo que hicimos hace un ratito de pesas arriba y abajo. Debajo, uff, ok, ya va, ya va, ya va. ¿Cuál es el finisher que quieren? El de shoulder press, o sea, Sally up, Sally down, Sally up, Sally down, ese. A ver. Me encanta. Sí, ok, listo, lo estoy buscando. Sí, ok, listo, lo estoy buscando. Rina, no, no. Tengo dos computadoras, o sea, por favor, manejo aquí el Spotify, el playlist, el Sally, la música, el timer. No sé, ok, listo, voy. Miren, con las pesadas, ok, no, vamos a tirarnos las de... ¿De qué? Vamos. Green Sally down. Podemos hacerlo normal, como dice Sally, está bien. Green Sally up, green Sally down, 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 green Sally down. Miren, hay descanso, así que agarren las manguernos pesadas. Las pesadas, hay bastante, bastante descanso. Miren, aquí descansamos como tres segundos. Ya me está acostando full Sigo Sigo ¡Sigo! ¡Ay! ¡Es el calvísimo! ¡Oh my God! Bueno, hold it ahí. Aquí no es mucho, pero bueno. Sigo, sigo. Tienen que hacerlo como en cuernas pulpesadas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! 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 Miren, este Hay que hacerlo con mancuernas bien pesadas Yo pensé que esto era Sally Pero no Round 1 Nos cuenta los rounds Listo, cardio Vamos con el cardio Es mejor los Sally Hacerlos con el Tal vez el peso de nuestro cuerpo Para que todas podamos sentir lo mismo Porque si algunas tienen mancuernas más pesadas que otras Entonces ahí es donde viene un poco La diferencia de que tan intenso sea Para cada una, ok Pero bueno, igual ya Es hora De buscar las mancuernas pesadas Tratar de buscarlas Adquirirlas, pedirlas prestadas Para poder Hacer los entrenamientos cada vez más intensos Vamos con el cardio Son tres ejercicios Ok, los vamos a repetir tres veces ¿Listas? Ok, primero Voy acá Bajo Adentro, afuera Adentro, afuera Me quedo acá Me quedo acá, ok Adentro, afuera Primer ejercicio, ok Seguro ejercicio Voy Uno Dos Voy hacia un lado Planeo Alexa Uno Dos Voy hacia el otro lado Uno Dos Voy hacia el otro lado Uno Dos Y cambio Y cambio de lado Primero Segundo Tercero Vamos acá Ponemos la mancuerna en el piso Ok Acá Y voy Uno Dos Tres Cambio Uno Dos Tres Cambio Uno Dos Tres Y voy saltando ¿Están listas? Let's do it Aquí está el timer Ustedes lo van a ver Ahí está Subo todo el volumen Bueno, esta canción se ha repetido mucho hoy No importa Los menos motivos Listas Diez Nueve Y Voy Uno Dos Puedes ir afuera Voy Subo todo el volumen Vivo I just gotta keep believing in the heart Something I will love me one day And I will wait I will wait to catch you One day Just say you will love me one day And I will wait I will wait to catch you Two One Cambio Vivo 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 Uno, dos. Uno, dos. Último. ¡So beautiful! Yeah, let's go! You can do it. You can do it. Uno, dos. Uno, dos. Última vuelta. We are... Yeah, let's go. Keep going. Left foot. Simparan. Noms up. Woo! Arriba. Last push. Let's go. Keep going. Bye. Uno, dos. Cambio. Uno, dos. Dos. Voy. Uno. Dos. Uno. Dos. Dos. Voy. Uno. Dos. Voy. Uno. Dos. Uno. Dos. Voy. Dos. Yuh. Dos. Tres. 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 3 4 5 6 6 7 8 8 8 9 10 Bueno ¿Será? ¿Será esta canción? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Uh! ¡Sube! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Pen último! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como estuvo eso ok lista check mark, we made it ok vamos con un cool down buen comienzo de semana ok terminamos todas, toditas juntas como debe ser ok vamos mañana para un killer de piernas no dejen de entrenar, no pierdan la motivación esto no es algo que hacemos por 4 meses por 5 meses lo hacemos de por vida de por vida ok gracias 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 quiero buscar un movimiento diferente para poder estirar volvemos a nuestros roots se acuerdan ok, listo vamos terminamos como siempre no se les olvide agradecer por haberse levantado esta mañana por haber entrenado siempre les recuerdo que no todas las personas tienen la oportunidad que nosotros tuvimos hoy ok, es una oportunidad que nos dio la vida de poder entrenar, levantarnos, respirar comer, sentir oler, nunca en todo por sentado, ok, agradezcan agradezcamos siempre siempre sigo y voy hacia un lado y vamos ¿qué hay en el lado? y voy hacia el lado vuelca lo demás y voy hacia el lado vuelca el lado Y aquí te voy a sentado Cambio Agarro Los brazos Y el brazo Bajo 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 El brazo Bajo 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 Podemos perder la motivación un día, dos días, tres días Pero no podemos dejar de entrenar, ok? Besotes Las queremos a todas Un montón Nos vemos mañana Bye!